En ese sentido, entran en contradicción también con la misma policía que luego cambió o dio otra otra parte con respecto a los supuestos implicados en un presupuesto sabotaje que de todas formas concluyó con que estos no tenían nada que ver con eso. Y de ahí del traste con el cargo del encargado de informática de la Junta. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que todo el tiempo fueron sometidos los ciudadanos dominicanos a escuchar de parte del propio presidente de la Junta de la eficacia y de la importancia del voto electrónico. Cuando se le había dicho más de una ocasión que no contábamos con la seguridad que requiere un proceso electoral. Cuando tenemos que la tecnología no garantiza en ningún caso. La no burla, diría yo, de la seguridad que supuestamente ofrece ese sistema y fue demostrado. De hecho, fue demostrado y hay algo que hay que decirlo. El software no tenía ningún respaldo oficial más que de la Junta, porque se hizo en la Junta con un equipo dominicano que lo que yo me alegro es que lo hayan logrado dominicanos. En ese sentido, es lo que hay que seguir cultivando, diría yo que de la Junta, seguir investigando y seguir mejorando el proceso de creación de un software. Que pueda en algún momento ayudar, ayudar a que estos procesos sean exactos, seguros, confiables y que por demás. Ya sabemos que todo lo que la Junta desde esa etapa para acá puede hacer. Solamente la Junta puede hacer estas cosas que está haciendo bajo el consenso de los partidos y de la población, porque todos estamos conscientes que en esta pandemia es imposible realizar elecciones. Y eso yo creo que debemos de ponderar y con respecto para concluir a los informes. El informe es muy vago. El informe no establece con claridad porque se contradice en donde digo Diego, digo, digo. Entonces, realmente lo que ha pasado en la Junta es la falta de control de calidad, la falta de sinceridad, porque se hicieron cosas por encima del resto de los partidos. Y solamente se conformaron con algunos partidos que estaban de acuerdo con sus acciones, porque parece ser que se le explotó la molotov en las manos. Tenían otro plan y le salió el cuco. Ya, ya, ya. Esto no fue así, sino que se debió, según ese informe, a errores técnicos y falta de supervisión de parte del encargado técnico o el director técnico de la Junta Central Electoral. Pero ya no hay vuelta atrás porque ya hay un partido que ha sufrido la embestida, el golpe de una población que estaba indignada ante una situación que creyeron de una forma y que aparentemente, ojo con lo que estoy diciendo, aparentemente es de otra. Y así son los fenómenos históricos, afortunadamente para uno y desafortunadamente para otros. Lo que sí quedó demostrado es que independientemente de que no funcionó bien el montaje de este sistema en la República Dominicana fue por causa humana. Porque se claramente quedó evidenciado, según la OEA, que fue errores técnicos. Fueron los humanos los que no supieron ejecutar el programa como debió ser. Fueron ellos los que no tuvieron un control de calidad. Es como una computadora que si tú no la supervisas, si tú no mantienes un control de calidad de eso que está ejecutando, es posible que ella no lo haga. Si tú no no le aplicas los comandos necesarios para que lo haga, no lo va a hacer. Y entonces lo importante de todo esto es que se que se vio por lo menos a simple vista, según la OEA, repito, según ellos, porque nosotros no hicimos investigación. De que no hubo intento de fraude por parte de ningún partido y entonces todas las teorías quedaron desmontadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, comenzar de nuevo. Ya sabemos que naturalmente se va a votar manual como se votó en las primarias, en las en las municipales. Pero que todo el mundo sabe que eso que pasó en febrero cambió totalmente el panorama electoral en la República Dominicana. Si ustedes se dan cuenta, no era lo mismo antes del 16 de febrero a lo que pasó ahora en marzo. Evidentemente que esa suspensión de las elecciones afectó necesariamente a algunos partidos y benefició a otros. Entonces ya veremos lo que suceda a futuro, partiendo de que la gente más o menos tiene más claro el panorama. Lo que sí decir es que deben no solamente ser cancelados los miembros de la Junta Central Electoral que cometieron estos errores, porque según el informe son errores, pero pudieron haber sido también intenciones y de manera que lo ideal sería que sean investigados cada una de estas personas que tenían vinculación con la parte técnica de la Junta Central Electoral a fin de que pueda salir de ahí la veracidad de lo que estaba pasando. Porque si bien pudo haber sido errores, también pudo haber sido eso el fruto de malas intenciones a favor de tal o cual partido. Bien, vamos nosotros a saludar a nuestro compañero Julio Urreino. Gracias Carolina. Gracias Carolina. Tenía algunos problemas técnicos. Gracias a Francia y a Yerian. Buen día. Buen día, buen día, Julio. Hemos estado tratando de inicio el tema de la OEA sobre la suspensión de las elecciones y donde la OEA dice que realmente no hubo fraude en nuestro país, sino un mal manejo desde el departamento técnico de la Junta Central Electoral. Y a esto se le suma la cancelación del director nacional de cómputos de la Junta. ¿Tu parecer sobre esto? Bueno, mi parecer para eso es una fábula bien elaborada, es algo bien estructurado y siempre la zona corta por lo más débil. Ese señor, el encargado de informática que tiene fuertes lazos con funcionarios del gobierno, no actuó solo, ni va a... él no iba a hacer todo eso solo. Es un asunto estructural fuerte, bien definido y bien estructurado. Por lo tanto, había que salir de eso. Y en estos momentos de COVID-19 y de pánico... Bueno, perdón, pero con COVID o sin COVID, se supone que es más o menos para esta fecha... Pero espérate, espérate. Es sumamente ideal mencionar eso, ¿verdad? Hablar de eso es como darle cierto cuento a la población para que se embulle un poco. Yo no le doy ningún tipo de credibilidad a eso. Para nada. Julio, Julio, pero ¿tú no crees que la gente está suficientemente embullado con el problema del COVID, la cuarentena y los toques de queda? Mira, le faltaba una película más en Netflix. Julio, pero qué barbaridad. Julio, te voy a ayudar en algo. Celebra que Almagro fue reelecto. El Mago y el Amargo. Y el voto dominicano sucedió. Pero resulta que las 21 causas que ellos alegan que encontraron, que pudo producir esto, era lo menos que ellos podían hacer en ese desastre. Ahora, ¿cómo van a reivindicar al coronel? ¿Cómo van a reivindicar al técnico que hasta lo maltrataron? Y también en la rueda de prensa de la Policía Nacional, que salieron muy horondos, muy rápidos, ¿verdad? A tratar de indilgar y buscar personas que fueron los protagonistas de eso. Y todos los cuchillos enfilaban hacia el candidato opositor. Qué bonito. Y entonces vienen ahora estos resultados que bien reflejan que no se hizo un experticio, no se hizo un estudio forense, como se dice, de los equipos, sino más bien algo sobre lo que sucedió, como evaluando los hechos y decir, ah, bueno, fue asunto técnico. Como los equipos no pueden hablar, como los equipos electrónicos no pueden hablar, el encargado de informática fue el solo. Pero podemos buscar, Julio, pero podemos buscar los tweets y los titulares de los diarios que fue precisamente Luis Abinader y el grupo de Lionel que pidieron a la OEA. Pues justamente Luis Abinader y el PRM pide que sea la OEA que haga la investigación y luego de que la OEA da un informe que posiblemente no le convenga al PRM. Entonces, no es que no le convenga al PRM, es que no le conviene a la democracia. No, yo dije posiblemente. Es a la democracia. Ahora la democracia. Y nosotros solicitamos un experticio profundo, un experticio profundo, una auditoría forense y eso no se hizo. Y solicitamos otras instituciones también combinadas, no solamente OEA, no solamente eso. Y no es que le perjudique a fulano, es a la democracia. Y esto que pasó a quien más le perjudica es al PLD, al oficialismo. Pero claro, pero claro. Y qué bueno que tú lo acabas de admitir que eso que pasó al único partido que le perjudicó fue precisamente al partido, al PLD, que terminó perdiendo la mayoría de escaños ante una situación de que siempre se cree que es el partido de gobierno que se fraude. Como quiera iban a perder. Y ellos saben que no, tú sabes que no, tú sabes que el golpe de febrero les restó mucho al PLD. Les restó mucho al PLD, tanto así, tanto así, que todavía, todavía, cuando se cuenta, el PLD ganó la mayoría de los regidores en el país entero. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué manera de contar la cosa? Eso depende del espejo. Si tú cuentas la cantidad de regidores que ganó el PRM y la cantidad de regidores que ganó el PLD, al igual que el PRM ganó la mayoría de las sindicaturas, eso hay que decirlo. Un día yo fui a un museo en México, el Museo de los Espejos. Si había espejo ahí, que yo me veía flaquito, gordito, grande, chiquito, de todas maneras, así también depende de cómo tú veas y en qué espejo tú te mire. Eso nos sirve a los dos. Lo importante es que se van, eso es lo más importante, que vamos a salir de esta plaga, de ese coronavirus llamado PLD. Sí, sí, ojalá, ojalá. Mira, Fulgo, ante todo esto, mira, hay una parte muy importante que de alguna forma se está en principio, o sea, el papel del Ministerio Público, la Policía Nacional, las personas que ellos involucran, esa investigación a vapor que se hace, que inmediatamente tildan personas, y que ya se está hablando de demanda de esos dos ciudadanos que se inculparon. O sea, esto te dice que una vez más el Ministerio Público, Jan Alain, queda mal parado. O sea, ver la forma en que él lo manejó y que los resultados arrojados hoy por la OEA son totalmente distantes a lo que se planteó en nuestro país en principio. O sea, hay una incongruencia enorme. Y esto nosotros no podemos dejarlo de lado cuando hablamos de este tema. O sea, una vez más te dicen, bueno, pero ¿cómo es que se maneja la institución de investigación del orden en la República Dominicana? El defensor del pueblo en aspectos, en los términos legales. O sea, la gestión de este señor, ya el gobierno va a salir de Danilo Medina, pero una vez más queda como un incompetente. Aunque suene mal la palabra, pero ha demostrado una vez más Jan Alain y el Ministerio Público en el país que actúan como un trabajo loco. Yo no estoy, yo no estoy de acuerdo contigo, que es un incompetente. Es una persona, una persona muy competente, pero responde a intereses, a intereses. Y él representa esos intereses. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carolina. Es un incompetente que debió estar hace rato fuera del de ese cargo que tiene. Claro, hace rato que debió estar fuera. Él sabe lo que hace, él sabe lo que hace. El muchacho nunca ha ejercido la carrera, él es licenciado en Derecho. Y es de los aportantes o del equipo de Danilo Medina, simplemente eso fue lo que le dio. Y ustedes saben cómo fue que él llegó a la política. Él pasó por el Bonao y llegó a Santiago. Ese cumplió para donde iba. Sí, sí. Pero este caso, este caso Carolina, por más que se quiera dialogar y se va a debatir un poco, o eso se va a quedar así. ¿Por qué? Porque aquí no hay un sistema independiente de justicia. No hay estamento fuerte porque se han encargado de destruirlo. Se han encargado de hacer espacios para hacerse camisa a las medidas. Eso es eso. Yo le voy a poner a pensar a usted. Aquí se inventaron ese grupito que mal aconseja Danilo. De que la justicia había que cambiarle y hacer una justicia propia porque Leonel había hecho su justicia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué evento de la historia pasada, antes del gobierno de Danilo, Leonel aprovechó la justicia para su provecho? Yo lo que quiero que usted me diga es que hasta preso tuvo en una ocasión cuando Hipólito. ¿Cuándo Hipólito? ¿Cuándo Hipólito? Sí, y este mismo grupo, para poder atacar la justicia, ponerle la mano a un estamento totalmente distinto al del poder ejecutivo que la constitución establece la separación, estos carajos se inventaron de que había que transformar la justicia y que Leonel tenía una justicia para propia. Ahora yo le pregunto, ¿qué evento o en qué momento se utilizó la justicia como esto la están usando? Yo quiero que alguien me lo diga, que me digan un detalle.